Como lo que hay, como voy a matar De paráfetos menos, yo de que tiene un wifi Como vengo a flamengo a provisar Porque vengo a camara y nunca me voy a llevar Usted lo que digo es de la noche al día Usted creyó que yo, usted no lo conocía Me metió por lo digo, yo gasto en filosofía No cuento tiene la suya, pero más buena es la mía Crea, crea, tanto aprenda y comprenda Usted con un botón, pero conmigo no aprenda Y no le lo digo, aquí de frente Parapeto, conmigo no inventes Voy a darle lo que usted no había pensado En un portal, yo tengo encerrao ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parapeto aterrao Lo que digo por la calle, menos Oye, Parapeto, soy de choco Vengo rapidito, el que provisa, pues tú y yo Me levanto en el billet, sabe cómo le creyó Si me lo tiro, pero respiro, si me lo marco En el robo bajo, para arreglarlo, conmigo no necesito Trata con otra cama, para montarlo, para decirlo Mandar un ciclo, y le huevo, y era así Cuatro, asentido, se montó a la misma Como quiera, va a cantar, o lo manda por licor Con el codo, con un palo Yo puedo encerrar con el cuento que yo soy malo, pero yo me tiro la licor Dilo igual, y lo paso Digo, aso Usted para mí, para mí, es un payaso Que no tiene que hacer plazo para montarlo Dile como usted conmigo, de pronto mami me está aquí Dile lo que quiera pa' matarlo Lo mato a mortico y a palo Me fuego, salga de que yo soy malo Yo le paso y también lo igualo Subo, subo lo que digo, el estilo Sabe en el futuro, lo que diga, el estilo Sabe en el futuro, lo que diga, el estilo Sabe en el futuro Usted para mí, usted para no será difícil, pero Usted conmigo, pasa por mi tonedad Dilo, 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 que quiere como atleta Que se puede descuento a los rastros como te acepta Dilo que se aprovecha de todas las ventas que le monta Usted sabe que yo voy y le corta Me corto la horta, la yugular Y de pronto usted va pa' la hospital Esto es distinto, vengo bacano Yo fui el médico cirujano Vengo hermano distinto y junto Si le sirven la cara, yo le como bruto ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el esquema? Que mano se me está percófito Ya se me tiene un problema El problema que se lo tiene El problema que se roba Que para no ser me ame Deja, usted tiene más plata Por la idología Yo tengo la fantasía Mi hijita es más rapida Como usted, mi hijita es más rapida Como usted, mi hijita es más rapida Como usted, mi hijita es más rapida Yo nunca repito Yo no lo habito Como usted en el tinto Y le pego cabecito Lo hago bien bonito Coloco con la mape de la Me tiro a bote y hasta le doy le asua Yo quiero que no se rompe Usted respete Oiga pa' el palito Como lo matete Te metió Para peto, vete No te metas No te metas Mateas para peto No te metas 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 Disculpa a tus amigos Que te vieron la condena Disculpa a todos ustedes Que le vieron pasar la pena Ok Le llegó el sueño La verbena Conmigo la foca se pone buena Yo soy de nivel No me confundas con nigga Yo soy rapero humilde Pero yo soy de altas ligas ¡Pulo! ¡Pá! ¡Máda! ¡Oba y un, dos! ¡En mí!